En Urica estamos de fiesta, sí, disfruta de las ferias y fiestas en Odora San Jacinto dos mil diecisiete. Viernes dieciocho de agosto, elección y coronación de la reina de Urica, con la presentación musical de Criollo House, Príncipes del Vallenato y Merengón. Sábado diecinueve de agosto, Rito Tocuyo, Rafael Quintana, El Matatigre, El Pollo de Punteral, Fernando Tobar y varios artistas locales, te esperamos frente a la Plaza de Urica a partir de las siete de la noche. Te invita la Fundación de Ferias Bolivarianas de Freites y el alcalde revolucionario Daniel Aro Mendes.